A ver Javi, platícales, ¿qué vas a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer como unas bolitas de chocolate y en buenas y yo las voy a hacer porque es un postre bien bonito, pero dura dos horas para hacer o más. Para que estén ya listas, ¿verdad? Bueno, ya dirás cómo las vamos a preparar. Ok, con los entre... ¿Cómo andas con las compras? ¿Qué es lo que te falta ya? Javi, ¿cómo andas con tus compras? Muy bien, muy feliz. A ver, ¿qué es lo que has comprado, eh? La clásica, porque ya nomás tenemos la leche concienciada. ¿La leche qué? La leche concienciada. Ok. El coca powder para hacerlo y unos sprinkles. Ok, vámonos pues. Vamos. Javi, como tú vas a hacer tus recetas, tú vas a pagar, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Mamá, ¿y por qué se trajo la bolsa? No, por la bolsa no traigo nada, no traigo nada de dinero. Pues... Javi, primero ingrediente. Coco powder. Voltea, voltea el fondo, que se vea. Voltea el fondo. Es como un chocolate. Ajá. Y luego esto es para hacer... Bueno, ¿qué más? Y leche concienciada. ¿Cómo? Concienciada. Concienciada, ok. Con vaso de lecherita. ¿De qué leche? ¿Cómo se llama? Concienciada. Concienciada. Ok, leche concienciada. La leche concienciada. Bueno, vamos a ponerle, sacarle con una cucharada. El paso es poner tres cucharadas, así. A ver, a ver. De cocoa powder. De chocolate. De chocolate. No es chocolate, pero es chocolate de polvor. Ok. De polvor. Dale. Y tres. Tres cucharadas de chocolate de polvor. No, estoy llena de mex. Estoy llena de mex. Bueno. ¿Y luego? Ok, vamos a ver. Sigue haciendo el video. No, Javi. Primero apréndete la receta, mi amor. Ok. La receta de lista es una, un cuarto de mantequilla. De una barra. De una barra. De una barra de mantequilla. Ok. ¿Está viendo su video? No. Hombre, mi hijo. Ahora se viene inteligente. Gracias. ¿Eh? Ah, ah, ah. Esto no está aquí. Espérase, mami. Ah, ah, ah. Vale, va. No llores. ¿No llores? No. Es que no se le venía así, mi hijo. Mira. Se le hace con estilo. Eh, qué hubo. Échale la mantequilla. Y con estilo, mi hijo. No, hombre. Para atrás, para la. Para un ahí, para el otro. Ay, señor. Chicos, vamos a ver que ya está la, la cosa. Cuando lo puedas hacer una línea así y no se, no se te mete en el medio, ¿ok? No, que no se junte. Que no se junte, irá. ¿Así? Y, y cuánto tiempo crees que dure para darle, 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 darle. No sé, ama. Hasta que le, hasta que quiere. Vamos a decir que, qué explicación está buena. Qué bonito se te disolvió el chocolate. Todavía se está juntando la rayita, ¿verdad? Sí. Entonces, tienes que darle y que ya no se junte, ¿verdad? Sí. Ok. Pero sí, ya quedó muy, muy bonito. Miren cómo le está quedando su chocolate. Eso, Javi. Me encanta que te guste la cocina, pero la cocina del postre es porque tu mamá no sabes el postre, ¿sí? Pues yo le voy a ayudar. Ok. Pues Javier dice que ya está. Mira, cuando vas a saber que ya está, vas a hacer una línea en el medio y no se va, no se va a ir. No se va a juntar. No se va a juntar. Bueno. Ok. Vamos con el segundo parte. ¿Qué se va? Ya se va a agarrar. El segundo paso. Se va a agarrar ya, ¿verdad? Sí. Ok. Y esta parte es la más fácil. Agarras tu... Todo... Algo que no se te pega en la papá. Y uso PAM. Muy buena marca, ¿ok? Le vas a poner un poquito y con un papelesito se mola con todo la... Para engrasarlo. Para engrasarlo. No más. Ok. Y después, ya que estás listo con esto, vas a agarrar tu chocolate y lo vas a poner. Ok. A ver. ¡Ay! Quitamos todo el chocolate porque cabe la... Ok, ok. Y ya con eso, vas a agarrar con el plato, lo vas a poner con todo el plato así, para que se puede secar mucho. Y esto es... Ahorita le voy a enseñar un paso que mi mamá no le va a gustar. Amor. ¿Qué no le va a gustar? Y después, vas a poner un... algo así para taparlo bien, 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 papel. Y después, vas a esperar dos horas para que se coje en el... En el refri. En el refri. Ok. Ese es el cuarto paso. Si tu mamá no le gustó todo el tiradero que usted hizo, pues lo vamos a limpiar, ¿ok? Ese es el cuarto paso. Sí, porque mira qué estufa quedó. Un chef siempre limpia con los cables. ¡Eso, Javi! Me gusta esa voz, ¿eh? En dos horas, vas a agarrar un puño de chocolate. Te quedó muy cuajadito. A ver, enseñáselos cómo te quedó. Muy cuajadito. Sí, hacen bolas. Ajá. Y todo esto es opcional, pero yo le pongo así, le pongo unos princos. Ajá. Y después lo ponemos en... ¿Otra vez chocolate? Sí. Mira acá. Y aquí están van a ver así, lo ponemos aquí. ¡Órale! Muy buenos totales. Mira, yo siento que hazlo al revés. Primero, agarra la bola de chocolate, la pasas por el chocolate este otro, el del polvo, y de allí la pasas por aquí. Es que no se pega. No, no se pega. No se pega. Bueno, a ver, quiero que pruebes una, a ver que le digas a la gente cómo te quedaron. Ok. Pero di la verdad. Ok, ok. Ok. Pero Javier, así, ¿cómo está? Cuando primero lo moces, no sabe tan rico, pero ya cuando estás mascando, sabe bien bueno. Ok. A ver, Adrián, pruébalas. ¿Está bueno? Gracias, gracias, Javi. Bueno, ya despídete, Javi, de tu receta. Bye, bye. Si ustedes le usan esa receta, también están en TikTok. Bye.